Estoy muy contento. Llegar a uno de los clubes más grandes del mundo es un paso importante y voy a dar el máximo de mí para demostrar que puedo estar aquí. La idea es esa, yo voy a dar el máximo de mí para poder continuar unos años más aquí. Soy un jugador ofensivo que se mueve bien entre líneas y yo creo que mi mayor virtud es el cambio de ritmo en el juego de ataque.